Esta no es una canción Esta no es una canción muy agradable No tiene ninguna compasión Nadie como Buenos Aires Las más oscuras sensaciones suelen ser las ideas más brillantes Y dice una mujer condenada Ser siempre disilusionada Por todos los hombres Yo conocí una noche en un bar de Buenos Aires Al aire libre No me acuerdo de nombre Me ofreció fumar un cigarrillo Y yo acomodando a conocer mi corazón de armadillo La que lloran mil veces Me quedé loco Loco No quiero tan mal 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 No quiero tan mal